Primarias 2012 Amigos, vamos a conversar ahora con Carlos Ocariz, él es candidato a la gobernación de Miranda en estas primarias de la unidad. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo te digo? Bien, la pregunta es, ¿cómo está Sucre y cómo Sucre justamente de Miranda? ¿Y por qué la gobernación? Sí, bueno, Sucre es un municipio, lo hemos hablado aquí en otras oportunidades, muy grande, muy complejo. Bueno, nosotros cuando subimos a la alcaldía hace apenas tres años atrás, nosotros logramos, en estos tres años hemos logrado mejorar todas las cifras de inseguridad o de seguridad. Hoy en día tenemos 30% menos homicidios, pasamos de casi apenas 12 patrullas a 120 patrullas, tenemos 40% nuevos funcionarios, con los funcionarios mejor pagados de todo el país. Es decir, que hemos hecho un esfuerzo en mejorar y fortalecer la policía. Y como eso, también en planes sociales, tenemos planes para los niños de las escuelas, alimentación escolar, le damos una beca a las madres por asistencia, útiles escolares, aparte de eso hemos abierto club de abuelos por todo el municipio, le estamos dando becas a los muchachos para que estudien en las universidades, con la empresa privada, para los más pequeños hogares para crecer. Hemos abierto autopistas populares, hemos sembrado nuestros barros más pobres o más violentos con campos de fútbol, con grama artificial. En fin, hemos hecho una gestión. Ahora, los problemas de fondo, los problemas estructurales de Petare, no se van a resolver solamente en la alcaldía. Y esa fue la razón por la cual también estamos poniendo el pecho por el país en este momento y por el Estado para seguir avanzando entre proyectos y propuestas concretas para el municipio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el tema del agua. Todo lo que son los sectores populares de Petare, desde la autopista hasta Mariches, tiene un problema del agua desde hace muchos años. El agua la suministra el duro capital y suministra poco y sin la suficiente fuerza para bombear en las partes altas. ¿Qué queremos nosotros construir? Una represa en Caucahuita, en Tacamaxaca, para de esa manera poder suministrarle de agua por 20 años a todos los sectores populares de Petare en las próximas décadas. Eso no se puede hacer solamente desde la alcaldía. Hace falta el apoyo de la alcaldía, del gobierno regional y del gobierno central. Igual el tema de la basura. Lo hablamos antes. No es posible que al día de hoy no exista en todo el este de Caracas, ni en toda Caracas, una planta de tratamiento de basura. La alcaldía sola no puede construirla, es muy costosa. Hace falta el apoyo del gobierno regional para poderla construir. Y esa es una de las razones también por las que nosotros decidimos dar el salto. ¿Por qué? Pero en el gobierno regional está Radonsky. No, pero del gobierno regional y del gobierno central. Y ahí es importante, por eso es que nosotros hemos hablado del trabuco. Fíjate, vienen para Venezuela años buenos, pero duros. Años difíciles. Estoy seguro que el 7 de octubre vamos a ganar la presidencia con Enrique Capriles y estoy seguro que vendrá una época distinta. Pero no basta solo una persona para los años difíciles que vienen. Hace falta un equipo de trabajo, un equipo que trabaje en conjunto con el gobernador y con el presidente, unos alcaldes, para poder hacer todos estos proyectos posibles. Fíjate, por ejemplo, el tema de la basura. Bueno, no se pudo avanzar en el tema de la planta de tratamiento porque hubo obstáculos completos del gobierno central. Bueno, entonces, pero si aquí hay un gobierno central que trabaja en conjunto con el gobierno regional y con el gobierno local, los tres juntos, podemos lograr traer todos los proyectos que hacen falta. Eso es la razón fundamental de por qué decidimos mostrarle a los vecinos la imagen de un equipo qué es lo que va a pasar. O sea, si aquí, por ejemplo, el caso de Sucre, está Juan Carlos Caldera, que es la garantía de la continuidad. Todo lo otro, en mi criterio, sería retroceder lo que hemos avanzado en el municipio de Sucre. Con Juan Carlos allí, conmigo en la gobernación y con Caprián en la presidencia, garantizamos toda esta inversión que estamos hablando. O en el caso de Baruta con David Tuscati, o en el caso de Checaos con Ramón Muchacho, o en el caso de Latillo con José Manuel Hernández, o en el caso de Ismael, del Libertador con Ismael García, o en el caso de Los Tegues con Roberto Rojas, o en el caso de Guarena con Orlando Ceballos, o David García en Guatil. En fin, en todos los municipios, Juan Carlos, lo mencioné a algunos brevemente, porque en todos los municipios tenemos el equipo del Trabuco. Y esa es una propuesta que le hacemos a los vecinos de Miranda, de todos los municipios mirandinos y también de fuera de Miranda, para que vayan y los busquen. Los busquen porque votar por Caprile es también votar por Ocarilla, es también votar por cada uno de estos candidatos. Uno de los problemas para nosotros, fundamental, es el tema de la seguridad. Aquí en Petare, en Sucre, hemos hecho grandes avances con respecto a eso. Entonces, fíjate que en Libertador aumentó 60% los homicidios, en Sucre bajamos 30% los homicidios. Cifras oficiales, ahí están para que las vean. Eso se pudo hacer por una cantidad de políticas que hemos implementado en materia de seguridad. La idea es llevar esto a todo el Estado Miranda. Todos estos planes que te mencioné en principio del programa, llevarlos a Miranda y darle continuidad a la gestión de Caprile, para tener policías coordinadas, policías con apoyo del gobierno central, el gobierno regional, y tener realmente una política de seguridad concreta y, como te dije, coordinada y de esa manera lograr bajar los homicidios. El Estado Miranda es un Estado complejo, porque no solamente ocupa esta parte importantísima de lo que es la región capital, de la Gran Caracas, sino que también tiene la parte de Guarenas, Guatí, Barlovento, y luego tiene los altos mirandinos, y luego también toda la zona de Charallave, el Tui, los valles del Tui. Sí, en una zona son como cinco estados en uno. Como tú dices, está una parte muy rural, que es la zona barloventena, está una parte de Ciudad Ormitorio, como es Guarenas, Guatí, los Salias, hasta los Teques, los altos mirandinos, y está una parte semi-industrial, también muy venida menos, desde el punto de vista de progreso, producto, malos gobiernos locales, y falta de inversión, que son los valles del Tui. Sí, para cada uno estamos en las propuestas concretas. Te pongo un ejemplo, en materia de vialidad, no es posible que la vialidad del Estado Miranda, desde el año 2009, cuando Caprile ganó la gobernación, se la quitaron la competencia al gobierno regional y se la pasaron al gobierno central. Nosotros, ¿qué estamos proponiendo? Bueno, cuando Caprile decidió llegar a la presidencia, poder tener otra vez esa competencia, y en conjunto con el gobierno central hacer las grandes inversiones. Te pongo un ejemplo, entre todo el transporte público, pesado, público y no público, todo el transporte pesado, que va del oriente del país al occidente del país, o viceversa, para ir al occidente, tiene que atravesar toda Caracas. Es un absurdo, porque le estás incrementando en 30, 40%, en las horas pico, y a cualquier hora, pero sobre todo en las horas pico, de camiones de carga pesada, y eso complica toda la movilidad aquí en la Gran Caracas, que ya de por sí es compleja. Bueno, ¿qué estamos proponiendo? Un tramo de autopista de 40 kilómetros, entre Kempe y la autopista regional del centro. Claro, eso no lo podemos hacer solo el gobierno regional, sino con el apoyo del gobierno central, y de esa manera, todo ese transporte que viene del oriente al occidente, pueda irse por allí y no atravesar la Gran Caracas. Como eso, por ejemplo, la vía alterna para los altos mirandinos. Eso es una deuda de hace mil años con el pueblo de los altos mirandinos. Eso se puede hacer con el apoyo del gobierno central, o también, en el caso de la intercomunal, goberna Aguatire, un pedazo de autopista para que la gente no pase por ese intercomunal. O aquí en la Gran Caracas, hay varios, en la autopista Fajardo, Francisco Fajardo, por ejemplo, en la altura del Llanito, ampliarla para de esa manera descongestionar el embudo más importante de Caracas, o en la Cota Mil, abrir nuevas salidas para de esa manera también descongestionar la Cota Mil. Son medidas que se pueden tomar, dirigidas por un gobernador, con el apoyo del gobierno central, para lograr mejorar la movilidad en muy poco tiempo. Se nos acabó el tiempo. Sin embargo, se dice desde el gobierno que va a haber muy poca asistencia de votantes este domingo en estas primarias de la oposición. Bueno, yo creo que esto, primero es un proceso histórico y muy positivo. El gobierno evidentemente está como nervioso con estas primarias. Nosotros, más allá de lo que ellos piensen, invitamos a todo el pueblo de Venezuela, a todo el pueblo de Miranda, de Sucre, de todas partes del país, a que este domingo salga a votar. Mucha gente a mí me ha dicho, Manuel, que ellos van a apoyar al que quede. No es suficiente. Hay que salir a votar por el que usted considere. Nosotros tenemos nuestros equipos, por supuesto, y estamos convencidos de que son las mejores propuestas. Pero si no le gusta ese, el que usted quiera. Pero no se quede en su casa, salga a votar, porque esa persona que va a ser electa, candidato de todo este grupo, que creemos y queremos un país distinto y de progreso, debe salir con mucha fuerza. Y esa fuerza la da, es la que el proceso sea exitoso, que vote mucha gente, y por supuesto que esa persona sea escogida con muchos votos, que sean millones de personas en las calles. Los invito a votar. Hay un tema que de repente la gente no sabe, que cada tres centros de votación, dos están cerrados. Los invitamos a visitar la página web traucomiranda.com para que usted busque allí cuál es su centro de votación y pueda dirigirse el día domingo. Y a votar, a votar con alegría, con la familia, con esperanza, y sobre todo entendiendo que esto es una fecha histórica, porque a partir del 12 de febrero vamos a comenzar a cambiar una historia en Venezuela que se va a concretar el 7 de octubre. Muchísimas gracias a Carlos Ocariz, candidato a la gobernación de Miranda, en estas primarias de la unidad.